Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Sí, eres santo, señor Santo, 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 mi corazón me adorará Mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú Y adoramos oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios, Dios está aquí, se siente su presencia Siento como el aire y tenés tu respiro Siento como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hable, no puede perder Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable, no puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Siento como en la mañana se levanta el sol Se siente su espirio de amor Siento, siento, santo, santo Solo sabe decir, santo eres tú Tú, has venido a la orilla No has buscado, ni a sabios, ni a ricos Tan solo quieres, que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú, sabes bien lo que tengo En mi barca, no hay oro, ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio, que a otros descanse Amor que quiera, seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna, de almas que esperan Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros, que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu en la voz Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Vente y nos alienta a su vienta voz Se siente su Espíritu en la voz Que eres Santo Señor Santo, Santo Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Tan cierto como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se le va a caer Tan cierto que cuando le hable de muerte lo ve Jesús, mi Salvador Jesús, Jesús está aquí Me postre Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se le va a caer Tan cierto que cuando le hable de muerte lo ve Ven Espíritu Santo, su Espíritu está hoy, se enciende su presencia entre nosotros, Él es que nos alienta y santifica hoy, se enciende su Espíritu de amor. Santo, 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 tu corazón te adora, tu corazón solo sabe decir, santo eres tú. Amén. 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 Luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer, a lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia. Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe y declarar como ella. Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde del manto, yo sanaría. Señor Jesús, si tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Señor Jesús, porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar y quien pida con fe, hoy recibirá. Hoy recibirá. Hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame, dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo Tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo Tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús, yo confío en Ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en Ti Solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en Ti Pues solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Yo solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios Ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven 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 Espíritu de Dios Ven 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 Espíritu de Dios Ven 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 Espíritu de amor Ven Amor Maranata Espíritu de Dios Ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Ven a mí 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 de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, húngeme. Espíritu de Dios, húngeme. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, amame. Díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, amame. Espíritu de Dios, amame. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranata. Espíritu de Dios, amame. Espíritu de Dios. Te abro la puerta, mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor. Te abro la puerta, mi corazón, te doy mi pasado, te doy mi dolor. Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Quédate El Espíritu de Dios Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Te abro a tu presencia Mi presencia Cambiarás mi corazón Mi presencia Dile al Espíritu Santo Fluye 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 En mi vida En todo lo que hago Fluye 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 Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Fluye Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Una vez más Dile Fluye Fluye Espíritu Fluye Aquí en mí Fluye Espíritu Fluye 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 Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Vamos a decir ahora Sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como un viento, es como un suave brisa. Sopla Espíritu Santo es como un viento, es como un suave brisa. Sopla Sopla Espíritu Sopla Sopla Espíritu Sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge Espíritu Santo Unge, Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, ungeme Una vez más dile, junto con nosotros Sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja Sana, Espíritu, sáname tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname El Espíritu Santo Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname 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 Por tu bondad Lléname Lléname Por tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname Lléname Con tu bondad Lléname Lléname Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname 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 Con tu bondad Lléname 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname 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 Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Tu presencia Fluyendo en mí Puede en mí Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero 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 más de tu presencia viviendo en mí. . Divino ser, con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, Divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, Divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sale en mí, toda carencia de tu amor, Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sale en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Jesús, Jesús, mi salvador. Jesús, ¡Suscríbete al canal! Y adoramos, Dios, Dios, ¡Suscríbete al canal! 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 Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Gracias Dios Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús, mi salvador Jesús, está tan bien Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El Señor se alienta al que creen amor Se siente su Espíritu y amor Eres Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo, Santo eres tú Y adoramos Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Tan cierto como el aire te respiro Alábalo Tan cierto como el aire te respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Que cuando le hablo él te puede oír. Ven Espíritu Santo. Su Espíritu está bien. Y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofra. En el cielo salienta y maltrita a vos. Se siente su Espíritu de amor. Eres crepes de santo. Santo, santo, santo. Santo eres. Tu corazón te adora. Sí, señor. Tu corazón solo sabe decir. Santo. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Tu corazón solo sabe decir. Cómo no cantarte, oh María Cómo no acordarte cada día Si eres tú mi madre tan querida Si eres tú mi vida de alegría Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Con tus bendiciones cada día Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo llegara a ti Si tan solo llegara a ti Y tocara el borde del manto de Jesús Y tocara el borde del manto de Jesús Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios ven a mí Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar, Maranata Ven, Espíritu de Dios Llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de amor Ven a morar, Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, llena mi necesidad Y llénalo de amor Y de paz La felicidad recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranata Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Señor Has morada en mi Señor Has morada en mi Señor Has morada en mi Señor Quédate Quédate Has morada en mi Señor Has morada en mi Señor Has morada en mi Señor Quédate 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 Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego Te entrego Señor Mi debilidad Mi debilidad A ti te la doy Mi debilidad A ti te la doy Quédate Has morada en mi Señor Has morada en mi Señor Señor Has morada en mi Señor Quédate 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 Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Toca mi debilidad, toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos y mi fe Poco a poco llegas a inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado, cantaré Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí Te abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida En todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Una vez más Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí, aquí en mí Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro Es como viento, es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, Unge, Espíritu Santo Unge, Espíritu, úngeme Díselo Unge, Espíritu, úngeme Unge, Espíritu, úngeme Una vez más, dile Junto con nosotros Sana, Señor, sana, Espíritu Santo De Dios Sana, Espíritu Sáname Sana, Espíritu Sáname Que fluya Que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu Fluye Fluye, Espíritu Fluye Espíritu Fluye, Espíritu Fluye Sopla 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 Unge, Espíritu Sopla Sopla Sopla, Espíritu Sopla, Espíritu Sopla 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 El Espíritu Santo Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi Llena mi Llena mi Con tu bondad Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Con tu bondad Llena mi Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Con tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Quiero más de 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 ti Tu presencia Tu presencia Vendé Quiero más de ti 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias y amor Y de siempre Y amado Espíritu Y de siempre Y amado Espíritu 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 ¡Gracias! 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 Espíritu Santo de Dios ¡Gracias! ¡Flúy en mí! ¡Flúy en mí! ¡Flúy en mí! ¡Flúy en mí! ¡Divino Ser! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sane en mi toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sane en mi toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mi toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!